Se rompió la patada, ¿o no es? Hijo de puta Mirada, no Corredores preparados, corredores listos ya Atiendan corredores, corredores preparados, corredores listos ya Atiendan corredores, corredores listos ya Hubo problemas con Chelo La gente que no deja que atienda Pero está todo bien Está todo bien Ahí está Última fecha del bicicleta Ahí están las ambulancias Yo voy por la última Yo voy por la última Corredores listos ya Corredores listos ya ¡Gracias! ¡Gracias!